Pulpo a la plancha Los ingredientes son perejil, aceite de oliva, patatas cocidas, sal, pimentón y pulpo cocido. Picamos el perejil finamente. Lo echamos en un cuenco con el aceite de oliva y mezclamos. Pelamos las patatas y las cortamos en rodajas. Cortamos las patas de pulpo a lo largo por la mitad. Preparamos la plancha y la encendemos. Pulverizamos aceite y colocamos sobre la plancha las rodajas de patata. Sazonamos y cocinamos hasta que estén doradas por ambos lados. Tras unos minutos colocamos también el pulpo. Cocinamos hasta que esté ligeramente dorado por ambos lados. Una vez que ambos ingredientes estén listos, los retiramos de la plancha y los ponemos en un plato. Ponemos por encima un poco de la mezcla de aceite y perejil y espolvoreamos un poco de pimentón. Servimos de inmediato. Para limpiar la plancha echamos unos cubitos de hielo en su superficie y pasamos la espátula. Limpiamos con una servilleta y engrasamos con un poco de aceite. Si os ha gustado esta receta y queréis ver más recetas como esta, no olvidéis suscribiros. Gracias. 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 Gracias.